Nada que viene, mi abuelo murió, mi papá murió, mi tío murió, murió mi tátara abuela y ella me decía que Cristo venía, pero Cristo no viene. Y al estar con esta ideología, los amigos o las personas del mundo se han enfocado en vivir medalaganariamente, me explico mejor, en vivir como le dé el deseo, como bien le parezca, como su entendimiento les aconseje que anden. Quieren andar conforme al deseo de su carne, conforme a sus deleites, conforme a sus placeres, porque se han hecho ajenos a la voluntad de Dios y se han hecho los de la vista gorda, como decimos en dominicana. Ya no quieren escuchar a Dios. Y ¿sabe algo? Me llama la atención que en el paisaje que acabamos de leer, en el libro de Mateo capítulo 25, su verso 31 en adelante, el Señor relata una historia y dice, hablando del mismo, cuando el Señor venga en su gloria, dice, vendrá Él y sus santos ángeles. Y dice, se sentará en su trono. Y dice, cuando se siente en su trono, entonces llamará a las naciones a juicio delante de Él. Cuando esto esté así, hará como hace el pastor. ¿Qué hace el pastor? Toma las ovejas y hace una separación. Día conmigo, separación. Día conmigo, separación. Dice la Biblia, Él agarrará y hará como hace el pastor. Separará las ovejas de los cabritos. Y las ovejas las pondrá a su lado derecho. Mas los cabritos los pondrá al lado izquierdo. Cuando yo leí este paisaje, me lo tuve en este punto. Porque dice, específicamente, habla de ovejas y cabritos. ¿Sabe algo? Hay dos diferencias entre estos dos animales. Y creo que usted la conoce, porque si mal no he escuchado, en esta tierra dicen que son ganaderos también de ovejas. Y se dice, según dice la historia, la oveja es un animal manso. Es un animal sumiso. Es un animal sencillo. Tan sencillo que tan solo por la herida de una patita puede morirse. Tan sencillo que al verse sola, la tristeza puede matarle a lo que he escuchado. No soy ganador de esto, pero lo que he escuchado. Y me llama la atención que el cabrío o el macho cabrío, este animal es un animal revoltoso. Un animal imperativo. Un animal que no se somete. Un animal que le gusta moverse por donde él desea, por donde él dice. Y cuando el padre dice, separó las ovejas de los machos cabrío, dijo algo, lo que estuvo diciendo, yo voy a escoger para mi reino aquellos que se sometieron a mi palabra. Pero voy a rechazar aquellos que nunca quisieron escuchar. La jeloba y alguien está aquí conmigo en esta hora. Él dijo, yo voy a tomar para mi reino, yo voy a tomar para mí aquellos que decidieron un día apartarse de su pecado, aceptar mi palabra y vivo en mi palabra. Pero no voy a escuchar y no reconoceré aquellos que nunca vivieron mi palabra. No voy a reconocer aquellos que nunca reconocieron mi nombre en la tierra. Por eso es que vine como profeta de Dios a esta tierra y a este lugar a decirle a cada morador, a decirle a cada amigo, prepárate porque Cristo viene, reconocele para que en el cielo se mencione tu nombre. Escucha bien la voz de Dios, apercíbete y corre rápido a los pies de Jesús porque la trompeta ha de sonar y aquel que le haya aceptado escuchará el son de la trompeta para volar al cielo. Alguien alaba a Dios en el caos. Y él dijo, separé a los que nunca, a los que se sometieron para que entren al gozo de su Señor. Pero también deseché a los cabritos, a los que nunca obedecieron, a los que siempre creyeron que estaban bien, a los que creyeron que no me necesitaban, a los que creyeron que sin mí eran más que suficiente. Porque sabe usted, porque el mundo no acepta a Jesús, porque se creen autoinsuficientes, no necesitan de Dios para sobrevivir. Con ellos fiestar, con ellos bailar, con ellos estar de mujeriego, con ellos, con ellas estar de hombres en hombres, de cabañas en cabañas, de hoteles en hoteles, de tragos en tragos, y de discotecas en discotecas, creen que tienen a Dios tomado por la mano y creen que ahí está la solución, creen que ahí está el consuelo de sus almas. Pero les tengo noticia, todo lo que se pueda hacer en este mundo y debajo del sol es pasajero, perece, fracasa, se muere, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre, este vive para vida eterna, este vive para vida eterna, este vive. Y el peor error del hombre es creer que el mundo termina para los que se mueren. Y sabe algo, para el que se murió, ahí es que el mundo comienza. Para el que se murió, ahí es que la vida comienza. Pero hay dos tipos de vida. Está la vida de condenación eterna, a lo cual Jesús llama muerte segunda, que es en el infierno, con el diablo y sus ángeles, o sus demonios. Allí será el llanto, allí será el cugir de dientes, allí será el lamento, por no haber escuchado a Dios un día. Pero hay otra vida, la cual tiene un precio, fíjense usted, para llegar al infierno, no hay que pagar un boleto. Para llegar al infierno, no hay que pagar un precio. Para llegar al infierno, usted solamente tiene que ser desobediente, y seguir viviendo su vida como le está viviendo. Y el diablo mismo se encargará de darle la visa, comprarle el boleto, y llevárselo gratuito al infierno. Alguien alaba la gloria en esta hora. Alguien alaba la gloria en esta hora. Aleluya. Y esto es problemático. Esto es duro. Saber que tanta gente, hoy día, están dejando que Satanás le compre el boleto al infierno. envueltos en mentira, envueltos en engaño, envueltos en la idolatría, envueltos en la fornicación, envueltos en el adulterio, en todo lo que es pecado, ante la presencia de Dios, envueltos en todo lo que te hace enemigo de Dios. Si yo me levantara y le preguntara algún amigo aquí, tú eres amigo de Dios, ¿sabes qué me van a responder? ¿sabes qué me van a responder? Que son amigos de Dios. Porque lo que Satanás, un poquito más bajito, un poquito más bajito, es lo que Satanás les ha hecho creer, que aún con sus actos, que aún con su manera de vida, siguen siendo amigos de Dios. Y el Señor habló claro y dijo el que quiere ser amigo del mundo es enemigo mío. ¿Por qué te conviertes en enemigo de Dios? Porque cada vez que cometes un pecado, ofendes el nombre de Dios y la ofensa en la tierra es enemistad, pero no son la tierra, también el cielo. Lo mismo que puede hacerte ofender a ti y quedar en enemistad con alguien que es tu amigo o con alguien que conoces, es lo mismo que puede ofender a Dios y hacer tu enemigo de Dios. ¿Alguien puede bendecir a Dios en este lugar? ¿Alguien puede bendecir a Dios en este lugar? Bendecir a Dios y la Biblia me llama la atención porque en otras ocasiones el Señor habla de su venida y hablando de su venida habla de los acontecimientos habidos y por haber antes de que la trompeta suene. Habrán guerras y rumores de guerra, habrá pestilencia, habrá hambre, escasez en todas partes del mundo, fuertes terremotos. Creo que esta nación es una de las testigos de fuertes terremotos. Pero lo más triste y lo más acongojante es que saber que esta nación hace unos años atrás pasó por un terrible terremoto por causa de los juicios de Dios sobre esta tierra y a los días después de tanta muerte después de tanto dolor después de tanto sufrimiento los que eran idólatras se volvieron a la idolatría de nuevo. Los que eran alcohólicos a los días se estaban en el alcohol de nuevo porque el pueblo o el ser humano se ha hecho duro a la voz de Dios. No quieren escuchar a Dios. Se engañan a sí mismo diciéndose que son de Dios pero sus actos no tienen nada que ver con Dios. Si usted puede adorarle adórele que Dios está aquí. Y el Padre dice ustedes verán señales verán prodigios y ustedes van a ver manifestaciones que hablarán de mi pronta venida. Pero ahora en este paisaje habla de un juicio habla de un censo habla de lo que el Padre va a hacer aquel día cuando todas las naciones comparezcan ante el Rey de la Gloria. Dice que Él llamará a las naciones y ahí comenzará a juzgar cómo fue tu vida. No Señor mi vida fue buena tuve tres mujeres viví con diez hombres parrandié fui a mil discotecas conocí tantos países disfruté y me deleité y el Padre entonces ahí le dirá apartado de mí hacedor de maldad yo no te conozco echado al fuego eterno y ¿sabe qué? ellos le van a decir pero Señor yo no hice nada malo Señor yo nunca maté Señor yo nunca odié y Él le dijo yo estuve enfermo pero nunca me visitaste estuve en la cárcel nunca me fuiste a ver yo estuve desnudo y nunca me vestiste ¿sabe de qué le está hablando? le está hablando de un sentimiento le está hablando de una emoción le está hablando de un sentir le está hablando de una manera de vivir o sea que tus actos y tu manera de vida cuenta ante el Padre para entrar al trono de la gloria alguien alaba a Dios en este lugar abre la boca y alaba la gloria el Señor le debe entender que él juzgaría la tierra conforme a los actos del hombre aquí en la tierra es increíble ver como día tras día perdóname que estoy pasivo pero yo necesito que las almas escuchen en este mensaje ver como día tras día el mundo está más desbaratado y el ser humano sigue desbaratándose más y más alabado sea Dios Padre matan sus hijos hijos matan su padre pero como quiera los hijos siguen levantándose contra su padre y los padres siguen levantándose contra los hijos aumenta la ciencia y aumenta el conocimiento humano pero no se reduce la muerte no se reduce el caos no reducen las violaciones no reducen los asesinatos porque la gente no tiene amor por el otro por su prójimo esto se ha perdido mi alma lava la gloria del rey que vive por los siglos de los siglos y por eso el señor habló y dijo ay papá mi alma te bendice el cristo de la gloria si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo entonces yo tampoco podré amarte a ti porque como lo cree a él también te cree a ti aleluya como te cree a ti también lo cree a él hay algo que debe ser humano entender que sin paz que sin santidad que sin amor nadie 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 va a ver a Dios nadie va a ver a Dios si no está en paz y en santidad este valor se ha perdido en la tierra este valor se ha perdido en la tierra ya no hay amor para nadie y Jesús dijo yo voy a mirar aquel que un día tuvo temor en herir a su prójimo porque entendía que era cuerpo de mi cuerpo yo voy a mirar aquel que un día tuvo temor de levantarse y agarrar un machete contra otro y matarlo porque entendía que era creación de Dios y tiene que que lo que Dios creó hay que respetarlo lo que Dios creó se le respeta no se le puede faltar el respeto a Dios y cada vez que usted y yo agredimos a un ser humano igual que nosotros estamos faltando el respeto a la presencia de Dios le estamos diciendo a Dios lo que tú creaste no tiene valor lo que tú creaste no importa y cuando tú haces esto entonces Dios se molesta y viene justo para la tierra yo vine a decirte amigo vine a decirte a ti que me estás escuchando arrepiéntete Cristo viene vuélvete de tu mano camino y Él será perdonador Él será perdonador Él será tu levantador Él será tu retornador Él traerá salvación y vida eterna si alguien alaba la gloria en esta ola adore la gloria de Dios Amigos no pierdas el tiempo en tus deleites porque ellos pasan no esperes que esto se ponga peor para venir a Jesús la gente se ha vuelto masoquista no sé si esta palabra aquí es lo mismo que la República Dominicana masoquista ¿verdad? se entiende acá es alguien que le encanta que lo golpeen que lo hieran es alguien que ya está acostumbrado a que lo pisoteen y el mundo se ha hecho masoquista Satanás haciéndole así con los pies y ellos acomodados al maltrato no se están dando cuenta que las enfermedades que miren la ciencia dice que el 99.9% de las enfermedades es por nuestra mala alimentación pero la Biblia a mi enseña que la 99.9% de las enfermedades la provocan los demonios en aquellas personas que no han decidido servir a Cristo en aquellas personas que todavía están alejados de lo que es el Evangelio de la Cruz de lo que es la palabra del Señor de lo que es la presencia de Dios porque déjame decirte algo cuando tu vives bajo cobertura divina el diablo no puede tocarte cuando el quiere el infierno no tiene porque está sobre ti porque hay un ser con el ángel hay un vallado que te cubre y te protege y la mano del Todopoderoso pelea por ti día y noche día y noche si usted puede levante la mano por favor deme ánimo para predicarle levante la mano y alabe la gloria y en su gran mayoría las enfermedades son provocadas por los demonios y mientras tú vives deleitando tu carne en el alcohol en la prostitución en la idolatría Satanás está tramando una trampa para hacerte caer en un abismo sin fin para hacerte caer en un lugar de eterno tormento para hacerte ir a un precipicio del cual nunca tendrás salida pero esto te pasa no porque el Dios de amor no te ama esto te pasa no porque el Dios que te predicamos es malo esto te pasa por nunca haber querido escuchar la voz de Dios cuando te habló es por nunca haber querido aceptar el mensaje de salvación cuando Dios mandó un predicador de República Dominicana llamado Manuel Heredia para decirte prepárate porque Cristo viene prepárate la completa más sonora prepárate 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 mire le voy a decir esto le voy a decir esto hay gente aquí hay gente aquí que están caminando sobre la tierra y su alma hace rato está siendo atormentado por el infierno esto es profundo hay gente que caminan en la tierra pero ya hace rato su alma está siendo atormentado por el infierno predicador esto es antivíblico te lo voy a dar ahora por la Biblia también en una ocasión el salmista David orando el Señor le dijo Señor saca mi alma de la cárcel para que cuando ya esté libre entonces pueda adorarte el mismo salmista David entendió que aunque caminaba en la tierra su alma estaba siendo atormentada por el diablo y su demonio necesitaba que se metiera la liberación de Dios para él ser libre por completo para adorar la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores alaba a Dios si tú puedes en esta hora y si no puedes también alábale alábale y sabe que tú sabes porque hay mucha gente que están caminando en la tierra beben fuman atracan pelean se prostituyen y hacen de todo pero siguen envueltos en depresión siguen envueltos en tristeza siguen en miseria siguen pasando por dolor siguen siendo golpeados es porque aunque ellos caminan en la tierra el infierno los está atormentando les está mandando crisis le manda depresión le manda problemas para que se entristeca para que crean que su vida no tiene sentido es el diablo mismo trabajando atormentando las almas porque él es el enemigo de las almas la Biblia dice que él vino para matar para hurtar para destruir pero Cristo vino para darte vida y darte en abundancia al llamador a Dios en este lugar al llamaraba y para no cansarle él dijo yo no solo voy a mirar al que un día me aceptó yo no solo voy a mirar algún día digo yo le creo a Dios voy a mirar con misericordia aquellos que son misericordiosos mire cuando Dios me dio este mensaje yo mismo dije que mensaje más extraño a quien no quiero hablarle y yo siempre creo que donde Dios lleva una palabra no es porque no hay es porque la tierra está llena de esos no es porque no hay es porque hay alguien en el territorio que odia a otro semejante pero lo odia a muerte y al malaba a Jesús cuando Dios habla de cómo se llama esta tierra cómo se llama este lugar compartido de mayo para el sector cómo se llama tillales cuando Dios habla en tillales de que él va a mirar con amor al que ama a su prójimo de que él va a mirar con misericordia al que hizo misericordia con su prójimo es porque hay gente en este lugar que están odiando a otro pero lo odian a muertos desean ver los muertos que sean el peor mar yo te tengo noticias de la única manera que tú puedes alcanzar salvación y que tu alma puede ser libre y puede ser sanada es si reconoces a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores prepárate Cristo te ama y sabe y esto es paisaje bíblico el Señor lo conecta mucho con el libro de Isaías en Isaías 56 58 perdón Isaías 58 versículos 6 y 7 dice dice acaso el ayuno que yo vi grato ante mi presencia no era el de libertar al cautivo el de quitar la opresión de los oprimidos el quitarte el pan de tu boca para dártelo al que lo necesita cuando el Señor me conectó con estas dos palabras yo me pregunté Señor que es lo que tú le quieres hablar a esa tierra a esos moradores e inmediatamente el Padre trató conmigo me dijo hay muchos que están engañados dándole ofrenda y holocausto a la Virgen María otros que están corriendo tras la Virgen de la Desgracia perdón tras la Virgen de la Altagracia otros que están corriendo tras el niño de Antorcha otros que están corriendo tras el tal San Miguel tal endemoniado este y creen que están honrando a Dios con su sacrificio y el mismo Padre dijo me tienen cansado con sus holocaustos vanos que son inmundicia a mi presencia me tienen cansado adorando ídolos yéndose tras imágenes y tras cosas que no tienen vida tras dioses que fueron hechos por manos de hombres cuando yo estoy pidiendo un corazón con Cristo y humillado un corazón con Cristo y humillado Aleluya 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 El Padre quiere que usted entienda que ningún sacrificio que el ser humano puede hacer en esta tierra puede comprar la salvación eterna porque el único sacrificio ya fue pagado hace el 2018 años atrás el único precio que a usted le cuesta pagar es despojarse del mundo es renunciar al pecado y aceptar a Cristo el mismo apóstol Pablo habló y dijo en el libro de la mano si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo tú y tu casa el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús hecho hombre no hay otro mediador no es María no es José no es San Pedro no es San Luca no es San Mateo se llama Cristo se llama Cristo se llama Jesús y así así sencillamente le culmino con esta palabra me he dado cuenta de algo la soberbia el orgullo y la vanagloria y la prepotencia del ser humano ha alejado la presencia de Dios de la tierra el pecado se ha aumentado es verdad que hay más droga es verdad que hay más prostituta es verdad que hay más prostituto es verdad que hay más delincuencia es verdad que hay más muerte pero hay una palabra viva y una esperanza viva y es que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y esta palabra lo mantiene de pie predicando el santo evangelio de Cristo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia sobreabundó sobreabundó la gracia hermano toquemos este gloria a Dios gloria a Dios hay más amigos para ahí detrás traiga no eres cristiana la gracia eres de Carriada Siento que el león se está paseando por este lugar si me permite me puedo quitar la leva puedo quitar yo veo una mecha veo una mecha que se quiere prender no Gracias.